Segundo punto para elegir seminario es el costo. Estudiar teología no es tan económico. Los costos que he estado viendo oscilan entre $2,500 pesos al mes hasta $7,000 en México. Tenemos que ver si el costo que están ofreciendo es total del seminario o si solamente corresponde a los créditos. Por ejemplo, pensemos en introducción al Nuevo Testamento y te dice que vale tres créditos. Vas a dedicarle tres horas de clase a la semana, a esa materia. Entonces, algunas escuelas te cobran por crédito. Pensemos, una escuela te cobra $150 dólares por crédito y esa materia tiene tres créditos. Échale, ya son $450 dólares por una materia. Además, si vas a vivir en el seminario, te cobran por el hospedaje, algunos te cobran por la alimentación adicional, otros te cobran por el uso de la biblioteca, por tu credencial, incluso por el internet. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Algo importante también de evaluar es si el seminario te ofrece alguna beca, pero también puedes acudir a los donadores u ofrendantes. Y siempre va a haber hermanos con un corazón genuino, con un deseo de apoyarte. Y finalmente, en cuanto al costo, ten cuidado, porque así como en la educación académica, secular, hay escuelas patito, así también hay seminarios patito. Y a veces, o más bien la mayoría de las veces, lo barato sale caro. Entonces, tengan cuidado, ¿no? No decidan solamente por lo más económico. Gracias por ver el video.